Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like Bueno, hoy estoy aquí porque voy a estar haciendo la reseña Del nuevo labial de MAC Si, me fui a MAC En cuanto supe sobre este labial Corrí por él, literalmente Fui rápido y pregunté si Bueno, más bien hablé, a ver si lo tenían Me dijeron que si, que si lo tenían aún en tiendas Porque me parece que se salió el 9 de septiembre Si no me equivoco, no estoy segura Sigue el 100% la fecha Pero yo no me había dado cuenta Sinceramente he andado tan ocupada Que me había así como que Perdido de lo que es el make up De lo que está saliendo Entonces, pero bueno La cosa es que me enteré Y ese mismo día, o al siguiente día de la mañana Corrí a MAC Y, sí Es el nuevo, estoy emocionada Porque es el nuevo labial de Miley Cyrus Viva Glam Miley Cyrus 2 Y bueno, este Si ustedes recordarán El año pasado Me parece que fue Salió el Miley Cyrus Regular Que fue el Viva Glam Viva Glam Viva Glam es una corporación Que ayuda a los niños A los hombres A las mujeres Que tienen SIDA Que, entonces Es, es Todo Todo lo que se junta De las ventas De MAC Para, con Viva Glam Todo es el 100% Donado Para estas Fundación Entonces A mí se me parece algo bien padre Porque estás donando Y a la vez Estás agarrando make up Pues que más quieres Es algo bueno Y padre a la vez Entonces, sí El año pasado Como les decía Salió este Les voy a mostrar Salió este Que fueron en tonos Rosas Si quieren ver Una reseña de este Les voy a dejar En la cajita de información El link del video Donde hice ese La reseña de eso Que fue, les digo El Viva Glam Miley Cyrus Ahora Salió El Viva Glam Miley Cyrus 2 Literalmente Se llama Igual Pero Tiene un 2 Al final Viva Glam Miley Cyrus 2 Y sacaron Igual que la vez pasada El labial Y también Sacaron El Gloss Entonces Pues sí Compré los dos Porque de hecho Me gustó el que compré La vez pasada Entonces compré Ese también Pero la razón Por la cual Quise este Es porque Es un tono Naranja Es como un rojo Naranja No es un naranja Naranja Pero A mí me encantan Los tonos Naranjas Naranjas Me gustan mucho Entonces Por eso fue que Lo compré No soy fan De Miley Ni mucho menos Ni así como que La odinina O sea X Miley Para mí Pero Cuando vi el color De este labial Dije yo Oh my god Tengo que tenerlo Y Son así El Gloss Es este Vean Trae destellos Así de brillito Y este Es Me costó 15 dólares Y también Está el labial Y el labial Es este Y este Fue de 17 dólares No Sí 17 dólares 17 y 15 Y así son Viva Clam Miley Cyrus 2 Y bueno Vamos a estarnos Probando Probando Los labiales Vean Que tono Está más bonito Es como Es como un rojo Pero es un rojo Naranja Es un rojo Un naranja Muy bonito La verdad Me gustó Mucho Me lo probé Ahí Y si me gustó Está muy padre Porque es rojo Pero les digo Con ese Toque naranja Bien padre Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver Voy a estar probando Primero El gloss Solo Para que vean Como queda El gloss Y vean La presentación Es así De este tipo No es de brochita Lo cual a mi me gusta Porque sinceramente A mi no me gustan Los de brochita Las que me siguen En los videos Ya saben Que no me gustan Los de brochita Entonces Este se me hizo Muy padre Porque es de estos Es de este otro Es de este otro tipo Entonces Me gusta más Esta presentación Y lo que me gusta Es que estos Te los puedes poner Solos O te lo puedes poner A combinados O sea Tienes como que Tres maneras diferentes De ponértelos Te lo puedes poner Solo el labial Solo el gloss O los puedes combinar Bien Y así queda Este viene siendo Este Ok Y bueno Ahora vamos a Estarnos calando El Labial Que es el Viva Clam Miley Cyrus 2 Y es un mate De hecho yo Cuando me lo probé En la tienda Me gustó Me lo probé Lo puse ese día Me fui a trabajar En la noche Y todavía lo traía So si dura Dura horas Obviamente se va Desvaneciendo el color Como cualquier labial Pero dura horas Lo que me gustó Que es un mate Porque el año pasado Era cremoso No era un mate Era muy cremoso Y este lo hicieron En mate Entonces la verdad Si me gustó muchísimo Porque lo hicieron En mate Este Pero no es un mate Seco Porque de hecho Cuando te lo aplicas Se siente un poquito Como cremoso Pero no te quede El labio así Seco Restirado O sea Es un mate Muy a la vez Humectante Si me entienden Pero no deja De ser mate Bien Es este Es este Si La verdad Si me gustó Muchísimo Muchísimo Dejen en los comentarios Que les parece Es muy diferente Al que salió La vez pasada Porque les digo El otro Era un rosa Rosa Así bien fuerte Y este es Un tono Más Aparte De que salió Mate Que es diferente Al otro Que era cremoso El tono Es completamente Así como que Diferente Pero es un tono Que me parece a mi Que puedes usar En el día O de noche O a la hora Que te da la gana Porque es un tono Muy combinable No sé Sinceramente Me encantó Me encantó Es Yo creo que va a ser Así como que De mis tonos Favoritos De hoy en adelante Me encantó Sinceramente Y bueno Vamos ahora A hacer Vamos a probar Junto con el Gloss Encima Wow Esto así como que Más como que Para la noche ¿No? Vean Eso Estoy enamorada De este Labial Como que lo Así Lo resalta Un buen Es este Si no Sinceramente Me encanta Me encanta Déjenme saber En los comentarios Como les gustó más Si les gustó más El gloss Si les gustó más El puro labial O si les gustaron Los dos así Combinados Pero sí Esta es la reseña Del nuevo labial De MAC Que es el Miley Cyrus Viva Glam Miley Cyrus 2 Si les gustó este video No dejen de comentar Dar like Y suscribirse Y pues cuídense mucho Las quiero Y hasta la próxima Bye